Hola amigos, ahora vamos a instalar un balón Allureum y les voy a ir diciendo paso a paso cómo se instala el balón. En este momento nos encontramos en Clever Salud y vamos a estar con la señora Silvia a la cual le vamos a instalar el dispositivo. Ahora me voy a colocar la mascarilla para cumplir con todas las medidas para prevenir la infección por influenza. Hola, mi nombre es Carolina Cáceres y vengo a hacerle un procedimiento de instalación de balón. Estoy en la clínica Clever Salud porque me dio confianza y encontré que siempre hay que priorizar lo regional. Muchas gracias. En este momento vamos a proceder a instalar el balón al ingerible intranástico Allureum. Previo a hacerle el procedimiento, el paciente debe firmar el consentimiento informado y debe explicarse cada una de las fases del proceso de instalación así como las posibles complicaciones que pudiera tener. Ya hemos cumplido el paso de firmar el consentimiento informado. Ahora vamos a pasar a instalar el balón. Aquí estamos junto con la señorita de gri y vamos a proceder. Entonces, aquí el dispositivo se encuentra dentro de esta cápsula que es de material vegetal que se deshace en presencia de saliva y jugo gastro. Para instalarlo, habitualmente utilizamos una guía que va dentro del catéter. Esto facilita la instalación del balón en el estómago. Se instala el estilete con mucho cuidado utilizando guantes estériles, dado que no puede estar contaminado. La señora Silvia ahora va a tomar un poco de agua y deja de caminar. Sí, todavía no, por favor. Tome un poquito de agua, señor Silvia. Un poquito más. Ahora vamos a proceder a instalarle el dispositivo. Abra la boca. Voy a dejarlo atrás y cuando yo le diga comienza a cagar con la boca. ¿Qué es lo que se puede hacer? Absolutamente. Pues no sé si hay ningún problema. Se guarda nuevamente el estilete. Los estiletes son desechables. Y ahora procedemos a hacerle la primera radiografía para corroborar que el dispositivo está dentro de el estado. Se hace una primera radiografía de control y como podemos observar en esta radiografía, se observa cómo el catéter se encuentra dentro del estómago, en este punto. Ahora vamos a llenar el balón que se encuentra al final del catéter y luego vamos a hacer una nueva radiografía para demostrar que está lleno el balón y bien posicionado. Perfecto. Ahora comenzamos a llenar el balón con el suelo fisiológico que está en el matraz. En este momento estamos comprimiendo para que pueda llenarse el balón. Siento como un híbrido frío que está pasando rápido. Inicialmente solo va a sentir eso, pero en otra toma va a sentir el peso del balón que está bien. Y va a pasar más o menos 450 o 230 grados que equivale a los 550 cc de híbrido con los que lo estamos llenando. En este momento el balón se está llenando con suelo fisiológico. En las primeras 48 a 72 horas puede ser que el paciente presente síntomas porque este dispositivo es extraño y al estar dentro del estómago produce síntomas inicialmente que tardan en pasar más o menos entre 2 y 3 días. Estos síntomas pueden ser náuseas, en ocasiones fómicos, que disminuyen bastante estos síntomas. También se utiliza correctamente la premedicación que se da antes de iniciar al balón. Pueden presentarse cológenos abdominales que son esos dolores que vienen y que a veces acompañan a la diarrea. También se indica medicación para aquello. Y lo otro es la sensación de peso molesto que se puede presentar a nivel del estómago y que se alivia con actualmente un quetorolato. Los campos de posición pueden ayudar a aliviar esta molestia que es pasajera y también a acostarse del lado izquierdo del cuerpo. Esto no dura más de 3 días y es lo habitual y con la premedicación mejora bastante. Es importante saber a qué pacientes se les puede instalar el balón al uno. Está indicado en general en todos los pesos, sin embargo, es menos eficiente con IMC sobre 24 o 35. Ahí está indicada la intervención quirúrgica, ya sea una mano, un vaipas o alguna otra alternativa dependiendo de cada paciente. Por tanto, el balón al unión está indicado en IMC de 27 a 23, 24. Eso acompañado del programa donde debe intervenir siempre una psicóloga, una quinesióloga, un quinesiólogo y una nutricionista. Las personas que no deben instalarse en el balón son las personas embarazadas, las personas que han tenido algún tipo de cirugía sobre el sistema digestivo, esófago, estómago, intestino delgado o cólon, los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales que son poco habituales pero que pueden estar presentes y también por el tipo de medicación que se utiliza en las mujeres que están dando lactancia materna. Entre 27 y 33 de IMC preferiblemente y también en terapias puentes, por ejemplo, en pacientes muy jóvenes, donde existen riesgos de suicidio, si es que se hace una operación de vaipas o manga gástrica, entonces usted puede hacer la prueba con el balón al unión para ver si toleran la restricción de alimentación. O también en pacientes que son muy pesados y tienen alto riesgo quirúrgico, usted los hace bajar 15 a 20 kilos con el balón y luego los puede operar. Hemos terminado de llenar el balón, ahora vamos a hacer una prueba, una nueva radiografía para demostrar que el balón está lleno y dejar la evidencia de que está correctamente además de un instante. Vamos a hacer una nueva radiografía. Ya, ahora vamos a corroborar que el balón está lleno y lo podemos observar acá, vemos la burbuja de seguridad y que está el balón bien instalado. Procedemos a retirar el catéter por donde llegamos el balón. Se acaba bien. Ahora le voy a retirar. Perfecto, entonces hemos podido retirar esto. No es traumático, yo creo que de toda la instalación es el momento que puede ser más molesto para el paciente y en este caso hemos retirado perfectamente el catéter y se evidencia porque quedan estas dos bandas negras de seguridad. Se ha acabado el procedimiento y esto dura 20 minutos y el paciente puede irse para su casa. En el caso de Cleber, nosotros además al paciente lo dejamos una observación un plato más y lo pasamos a la habitación donde viene que es de cirugía mayor en la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!